Se hizo un cálculo para determinar cuál era el costo de operación anual de este avión, considerando 800 horas anuales. Ahí ustedes pueden ver seis rubros en la lámina, que son el consumo de combustible, los sueldos de tripulación, el seguro, el mantenimiento de la aeronave durante un año, el adiestramiento de los pilotos que van a volar esta aeronave y actualización de software de los sistemas de abordo de la nave, incluyendo también internet satelital. Ahí están los montos, el combustible, 70 millones, el sueldo de tripulación, 4 millones, un poquito más, póliza de seguros, 50 millones de pesos, mantenimiento de la aeronave, 57.6 millones de pesos, el adiestramiento, 300 mil pesos y la actualización de software, 18 millones de pesos. Esto da en un total de 199 millones, 998 mil 200 millones de pesos anuales para la operación del avión, considerando 800 horas.